Dos de la tarde, tres minutos, comenzó oficialmente la verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia para establecer lo ocurrido durante los más de 40 días de protestas en el país. Para documentar lo que ha sucedido en materia de derechos humanos en el país durante las protestas, el primero en pasar al tablero fue el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, pero el mensaje del gobierno a la CIDH ha sido uno solo. Es que Colombia no es un país violador de derechos humanos. Tenemos dificultades, pero esas dificultades las afrontamos con la justicia. Al hacer esta claridad también espera el gobierno Duque objetividad en el informe que arroje la CIDH y que se escuchen todas las voces afectadas por el paro. Es decir, no solamente las víctimas que manifiestan haber tenido, haber sufrido abusos de la policía, sino también los policías víctimas de esta situación de contingencia que hemos vivido. Incluso también a los sectores económicos afectados por los bloqueos. Vamos a hablar de lo que es la protesta violenta, los bloqueos, las interrupciones en la movilidad y también cómo esto ha afectado el abastecimiento del país, donde en el mes de mayo tuvimos el menor abastecimiento que se ha dado en los últimos años en Colombia, incluso por debajo de la época de la pandemia en la cual teníamos aislamiento obligatorio por culpa del COVID-19. La CIDH al término del encuentro señaló... En la ocasión se mantuvo un diálogo abierto sobre la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas. Numeral CIDH en Colombia. La comisión recibió de los órganos de control informes preliminares sobre los más de 40 días de paro. Van 51 muertos, 417 quejas por abusos y más de 170 acciones disciplinarias.